¿Qué es la cooperativa Mundo Reciclado? A pesar de la situación económica que estamos, en lo que está costando todo, hoy arreglar una rueda sale 8.000 pesos, todo es plata y no rinde nada, digamos. Así que nada, estamos con algunas complicaciones también, obviamente producto de la crisis que está viviendo el país y no estamos pudiendo vender el virus. En el caso de la cooperativa tenemos más de 40 toneladas copiadas que nos han podido vender porque el alto costo de los fletes ha hecho que no podamos venderlo a los intermediarios y tampoco podemos mandar directamente a la fábrica porque nos sale más de un millón de pesos el flete. Así que nada, estamos medio estancados en ese sentido pero metiéndole a todo el resto. Nos faltan un poquito de fardo como para mandar otro semi más de cartón a la empresa, digamos, a Smurfi Capa que es la empresa con la cual comercializamos. Y nada, es una muy buena noticia porque esto significa un ingreso para los compañeros y las compañeras no solamente en la planta sino también desde el primer eslabón que es la promoción ambiental que seguimos laburando. La compañera está a punto de firmar con Patagones nuevamente, salir en conjunto en todo el distrito de Patagones y Patagones para concientizar a través de la promoción ambiental que es como decimos el primer eslabón pero después hay un equipo de recolección que hace también la recolección de los puntos verdes, el trabajo que hacen las compañeras en San Javier que se recolecta también por el mismo equipo, todo el laburo de los compañeros de Patagones que también los lleva el mismo equipo a planta y después el equipo obviamente que está en planta de los compañeros y las compañeras que hacen el proceso de este material para poderlo acondicionar para mandar a la industria. Como dije, no estamos pudiendo vender material, lo estamos copiando, en algún momento lo venderemos, nos pasó lo mismo con la chatarra. Puntos verdes han sido vandalizados, son muchos, son 7, en un momento teníamos 14 y hoy estamos trabajando con 7 puntos verdes. Llevaron desde la MUNI para arreglar, esperemos que pronto los repongan o serán acondicionados o serán puntos nuevos pero es necesario que los puntos vuelvan. Nosotros vamos a seguir metiéndole todas las fichas que tenemos y todas las ganas para que el proceso siga funcionando, que sigamos dando pasos importantes y que dentro de unos años sigamos hablando de que ya tenemos un porcentaje muy alto de vecinos y vecinas que están haciendo la separación de residuos no origen y que nosotros estemos pudiéndolo procesar y que tengamos el acompañamiento necesario para llevar adelante dicho proceso.